Aleluya Bendiciones El centro de todo eres Jesús Desde el principio y hasta el fin Tú has sido y siempre serás Cristo Cristo tú eres el centro Nada importa más que tú Todo el universo Y en pos de ti Jesús Yo ti Jesús El centro eres solo tú El centro de mi vida ser Jesús El centro de mi vida El centro de mi vida ser Jesús Desde el principio y hasta el fin Tú has sido y siempre serás Cristo Cristo, Cristo Cristo, Cristo Tú eres el centro No me importa más que tú Todo el universo Y en pos de ti Jesús Cristo es el centro de mi vida Y en pos de ti Jesús Si mi vida eres tú De mi ser y hasta el cielo Cristo es el centro de mi vida Si mi vida eres tú Si mi vida eres tú Todo el universo Jesús Y en pos de ti Jesús El centro de ti Y en pos de ti Jesús Tú has sido y siempre serás Cristo Cristo, Cristo Cristo, Cristo Cristo, Cristo Cristo, Jesucristo Cristo